Si eres como yo, has estado desperdiciando demasiados recursos en demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Estás sobrecargada y abrumada por la vida, estresada, ansiosa, tal vez incluso presa del pánico por culpa de tus compromisos. La magia de mandar todo a la chingada es para todas las que trabajamos demasiado, jugamos muy poco y nunca tenemos el tiempo suficiente para dedicarlo a las personas y las cosas que en verdad nos hacen felices. Tenía casi 30 años cuando comencé a darme cuenta que era posible dejar de chingarme, pero tenía ya casi 40 cuando descubrí cómo hacerlo a gran escala. Este libro es la culminación de todo lo que he aprendido sobre mandar a la chingada, un testimonio del placer que me ha brindado y una guía paso a paso para aquellas que deseen romper las cadenas de una vida jodida y cambiarla por una más saludable y feliz. Si el título te suena familiar, felicidades, no has estado viviendo bajo una roca. La magia del orden de la experta japonesa del despeje, Mary Kondo ha escalado a las listas de bestsellers en todo el mundo. Millones de personas han descubierto su método con Mary de dos pasos, descartando los elementos que no provocan alegría y luego organizando los restantes. El resultado es un espacio de vida limpio y tranquilo que, afirma la señora Kondo, promueve la transformación incluso fuera del hogar. Entonces, ¿qué tiene que ver un manual japonés de organización con mi manifiesto sobre mandar a la chingada? Pensé que nunca lo preguntarías. La señora Kondo podrá ser remilgada, gentil y eficaz para organizar tu desorden físico, pero yo tengo algo distinto para ti. Poniendo en orden tu cajón de chingaderas. En el verano de 2015 dejé mi trabajo en una importante casa editorial y una carrera de 15 años para comenzar mi propio negocio como editora y escritora independiente. El día que salí del edificio corporativo, deslizándome por la escalera más rápido que gorda en tobogán, borré de un tajo a toda una categoría de chingaderas que antes me preocupaban. Mis supervisores, compañeros de trabajo, transporte público, ropa, despertador y más. Dejé de preocuparme por la junta con los de ventas. Dejé de preocuparme por las reuniones informales de negocios y las juntas oficiales. Dejé de llevar la cuenta de los días que faltaban para mis vacaciones, como una prisionera que va marcando la pared de su celda. Una vez que me liberé del yugo del tedio corporativo, conseguí un poco de tiempo libre y la libertad de gastarlo como quisiera. Dormía todo lo que quería, almorzaba con mi marido, me enfrascaba en uno o dos proyectos independientes, o tal vez iba a la playa y evitaba el metro de Nueva York, todo lo humanamente posible. También leí la magia del orden. Como en general soy una persona ordenada, no pensé que necesitara con urgencia el consejo de la señora Condo, pero siempre estoy buscando maneras de que mi departamento parezca sacado de un catálogo de interiorismo. Al fin de cuentas, mi tiempo era mío. Ya fuera para trabajar, tomar una siesta o despejarme como mejor me pareciera. Bueno, déjame decirte algo. Ese librito funciona tal como se anuncia. ¿Fue casi, me atrevo a decir, mágico? En cuestión de horas, ya había colmareado el cajón de calcetines de mi esposo, lo que implica deshacerme de los calcetines que no te gustan y nunca usas. O en este caso, aquellos que sabía que a él no le gustaban o que nunca usaba. Luego, volver a doblar el resto como si fueran pequeños soldados en posición de firmes, de manera que al abrir el cajón pudiera verlos todos de un jalón. Al ver los resultados, mi esposo, quien al principio pensaba que estaba pinches loca por pasar mi tiempo organizando su cajón de calcetines, se convirtió. Él mismo se encargó del resto de sus cajones y armario al día siguiente. Si no has leído el libro de Mary Condo, permíteme explicarte por qué estábamos tan motivados para hacer este trabajo. No solo es descartar aquellas prendas que ya no necesitamos o disfrutamos, y por lo tanto entusiasmarnos con todas nuestras opciones restantes.